Esta historia no es una acusación ni una confesión, y mucho menos una aventura, ya que la muerte no es una aventura para los que tienen que enfrentarse a ella. Simplemente pretende exponer los avatares de una generación de hombres, que aunque escaparon a la metralla, fueron destruidos por ella. Eric María Remarque. Sin novedad en el frente. ¡Gracias! ¡Gracias! Se le conoce por Kat, pero su nombre completo es Stanislav Kaczynski. Es el jefe de nuestro grupo y tiene un olfato fuera de lo común para detectar la buena comida y el mal tiempo. Sobre todo para la comida, cuando ésta escasea notablemente. Yo me llamo Paul Bomer. Tengo 18 años. Hace tan solo unos pocos meses, seis de nosotros éramos con discípulos, y en clase nos atiborraban la cabeza con diferentes materias, llenándonos la de ideas y de esperanzas. Joseph Ben quiere estudiar teología. Albert Krook quiere estudiar leyes. Friedrich Müller lo quiere estudiar todo. Franz Kemmerich quiere ser guarda forestal. Peterler quiere viajar y hacer el amor. Tenemos pocos amigos aquí. Jadam, que era cerrajero antes de la guerra y es el mayor comilón de la compañía. Vestos, que se ganaba la vida como minero. Un buen hombre con quien conviene estar a bien. Y Téterin, un granjero que solo piensa en sus caballos, en sus tierras y en su mujer. Llevamos meses luchando contra los franceses en un frente no superior a los 90 kilómetros. Ellos atacan nuestras trincheras y nosotros atacamos las suyas. Y luego, para desempatar, ellos vuelven a atacar las nuestras. Llevamos meses luchando contra los franceses. mussos que todos piensan nuestras. Jalicero. Llevamos meses luchando para tomar las y online. Llevamos meses luchandoоны. Llevamos meses luchando contra los franceses. Llevamos meses luchando contra los franceses. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Incorporadlo! ¡Vamos! ¡A la mitad! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡A prisa, lleváoslo! Es en la pierna. Ha tenido suerte. Se pondrá bien. Se pondrá bien. Ustedes son nuestra juventud de hierro. Y de esta juventud de hierro saldrán los héroes. Es mi deber y un honor para mí prepararles para el papel que deben ustedes desempeñar en esta gran guerra. Nuestra patria necesita hombres de carácter, de fuerte voluntad. Y es mi deber preparar sus mentes para que de ese modo puedan ustedes entrenar mejor sus cuerpos y así prestar un buen servicio al Kaiser, a la patria y a Dios. Sobre ustedes descansa el destino de la madre patria y sobre el destino de la madre patria descansa el destino del mundo. Alemania es la nación del progreso, la nación de la cultura, la nación de la ciencia, la nación de las ideas, la nación de Beethoven, de Schiller, de Goethe, Bomber. Señor. ¿Qué es eso? Un pájaro, señor. ¿Un pájaro? Sí, señor. ¿Una alondra? Sí, una alondra, señor. Ah, muy bien. Se ha posado en la ventana, señor. ¿Y esta línea es...? La ventana. Muy lograda. Gracias, señor. Pero usted no viene a clase a hacer dibujitos, a escribir poemas o a soñar. ¿Verdad, Bomber? No. Siéntese. Caballeros, todos ustedes han aprobado los exámenes y tienen ya su certificado de estudios. La hora de asistir a clase ha terminado. La hora del deber ha comenzado. Pueden retirarse. ¡Gerbomber! Usted quédese. ¿Un cigarrillo? No, gracias, señor. Oh, ¿no fuma usted? No. Bueno, no es un buen hábito. Pero los buenos hábitos convierten a las personas en aburridas. O como dicen los ingleses, solo trabajo y nada de distracción hacen... A un hombre aburrido. Sí, sí, muy bien. Veo que he aprendido algo después de todo. Hay un tiempo para trabajar y un tiempo para jugar. Usted se ha graduado y el tiempo de jugar se terminó. Usted es un soñador, Pomer. Hace dibujitos y escribe poemas. Pero ya es un hombre y tiene sus deberes como tal hombre. Un deber para con la patria. Va a esperar a que le llamen o se alistará voluntario. Seguro que responderá a la llamada del deber. Todos ustedes responderán. La clase entera irá como un solo hombre a servir a la madre patria. Sé que me sentiré orgulloso de ustedes, Pomer. Hoy es maravilloso. Cada uno de nosotros ha comido por dos hombres y el hombre ha venido. Las flores sienten como grandes spears. Las blancas flotan en el sol, warm wind. ¿Cómo en los últimos días hemos llegado a la edad de la muerte? No, ni siquiera piensas. Solo disfruta el mundo. Todo es nuevo y muy inteligente. Red poppies, good food, cigarettes y el summer breeze. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pol? ¡Pol! ¡Gracias! ¡Gracias! Enfermera, ¿puede decirme dónde está Franz Kemerik? Sí, está allí. Allí, al fondo. Franz. ¿Cómo estás? Alguien me ha robado el reloj. ¡Canada! Te lo advertí, Franz. Ya lo sé. Hay que decírselo al médico. Pronto irás a casa. ¿Tú crees? Sí, uno de estos días. Tienes muy buen aspecto. Yo me siento... Me encuentro bien. Pero el pie... Me duele tanto. Y está tan frío. Ese dolor es tu pasaporte para casa. Deberías estarle agradecido a ese dolor. Es verdad. Dentro de una semana estarás fumando puros en el porche de Franz Kammitz y contándole mentiras a Katrina. Te traemos tabaco y un buen trozo de queso con los saludos de Kat. Tu peine está dentro de la lata de tabaco. Ponedlo debajo de la cama, por favor. Escóndedlo bien. Ya me han robado el reloj. Franz. ¿Vas a llevarte estas botas a casa? ¿Por qué no? Bueno, en casa no vas a necesitar botas, ¿no? Podríamos hacer un cambio. Mira, yo tengo... No, esas botas me las compró mi madre. ¿Y no podrías dejármelas a mí? No, estarás en casa mucho antes que ninguno de nosotros. Claro, ya no tendrás que esperar ningún permiso. ¿Enfermero? ¡Enfermero! No vienen. Nunca vienen. Tranquilízate, Franz. Todo cambiará cuando estés en casa. Sí, y cuando vuelvas... Estaremos juntos otra vez. Volveremos mañana. Volveremos a verte. Gracias. Gracias. Yo también volveré. Sí, sí, cuando estés bien. Volveré. Procurad recuperar mi reloj. Descuida. Vamos. Tú crees que a mí no me preocupa, Franz. Y me preocupa mucho. Sería capaz de andar sobre alambres de espinos y así pudiera salvarle la pierna o la vida. Pero a dónde va a ir no va a necesitar botas. No va a necesitar nada. Mis botas me hacen daño. Un daño atroz. ¿Por qué ha de quedarse con las suyas cualquier maldito enfermero del hospital y no uno de sus amigos? Tiene razón, Paul. Lo sé. Muy bien, Ken Merrick. Muy bien, Ken Merrick. Me han amputado la pierna. Podría haber sido peor. El abur ha perdido su brazo derecho, lo que es aún mucho peor. Además, vas a ir a casa. Tú lo crees. Claro. De veras lo crees. Una vez te hayas repuesto de la operación. Yo no lo creo. No digas tonterías. Yo quería ser guarda forestal. Lo serás. Ahora... Hacer unas piernas artificiales realmente perfectas. ¿De verdad? Puedes hacerlo todo con ella. Si encuentras mi reloj, envíamelo a casa. Ahora irás a un centro de recuperación. Tal vez al que hay en Clusterburg. ¿Recuerdas nuestras excursiones por allí? Las amapolas. El riachuelo lleno de peces. ¡Franc! ¡Franc! Volveré aquí contigo. Subiremos a las montañas otra vez. Me dirás los nombres de los distintos árboles y sus características. ¡Franc! ¡Franc! Nada va a cambiar. Volveremos a estar juntos. ¡Franc! 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 Dale ya. ¡Mis botas! ¡Franc! ¡Franc! ¡Doctor! 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 ¿Dónde está el doctor? ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Franc! 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 ¡Se está muriendo! ¿Y quién es ese? ¡Cama 36! ¡Pierna amputada! ¿Cómo voy a saber de quién se trata? Le he amputado cinco piernas. Vaya usted a ver. Ha habido una operación tras otra desde las cinco de la mañana. Hoy llevamos ya 16 muertos. Este será el 17. Es posible que cerremos el día con 20. Hay que retirarlo inmediatamente. Necesitamos la cava. Hay heridos hasta por los suelos. El 18 de la mañana. He is. I'll make sure he behaves. God bless you all. Maria. Bye-bye. Bye. You look after your little brother. I'll see you soon. You take care. Bye-bye, mother. Bye-bye. Come on, boys. Wake up. Let's go. Hey. Wake up. Come on. Come on. Come on. Come on. Lady beautiful here. ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Oh, Cap! No sé cómo lo haces. La próxima vez que viene conmigo, voy a ver cómo encontrar comida. Algún día cuando no estoy aquí, se va en handy. Cuando no estoy aquí, siempre estará aquí. Aquí siempre es mucho tiempo. Pero, ¿y? Pero, ¿y? Tenía que aprender a no ir a nadie. Atención a la profesora. ¡Vamos! ¡No hay tiempo! ¡Vamos! 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 ¡A la edad! ¡Claro! ¡Oh, bien! ¡No, no, me da! ¡No, no, me da! ¡No, no, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Todos en tres rafos, tres grupos. ¡Gracias! Buenos días, mis simpáticos y jóvenes caballeros. Me llamo Himmelsdoss. Cabo Himmelsdoss. Soy su oficial de instrucción. Comprobarán que soy un buen profesor, ¿saben por qué? Porque lo que les enseñe no lo olvidarán nunca. Nunca. ¡Atención! ¡Descansó! ¡Atención! ¡Derecha! ¡Ahí! ¡Izquierda! ¡Ahí! ¡Derecha! ¡Ahí! ¡De frente! ¡Archen! ¡Izquierdo! 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 ¡Atención! ¡Media vuelta por la derecha! ¡Ahí! ¡Izquierdo! ¡Izquierdo! izquierdo, 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 izquierdo. ¡Alto! ¡Atención! ¡Vista a la derecha! ¡Vista al frente! ¡Derecha! ¡Ahí! ¡De frente! ¡Cachen! ¡Iquierdo, izquierdo, izquierdo! ¡Atención! ¡Paso ligero! ¡De frente! ¡Cachen! ¡Atención! ¡Media vuelta por la derecha! ¡Atención! ¡Media vuelta por la derecha! ¡Atención! ¡Iquierdo, izquierdo, 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 izquierdo! ¡Atención! ¡Cuerpo a tierra! ¿Preparados? ¡En pie! ¡Avancen! ¡Cuerpo a tierra! ¿Preparados? ¡En pie! ¡Avancen! ¡Cuerpo a tierra! ¿Preparados? ¡Avancen! ¡Avancen! ¡Lie down! ¡Ready! ¡Stand up! ¡Advance! ¡Lie down! ¡Ready! ¡Stand up! ¡Advance! ¡Lie down! ¡Ready! ¡Tand up! ¡Avancen! ¡Again! ¡Again! ¡Lie down! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pagará por esto, bomber! ¡El mosquetón a la espalda! ¡No, no, cabo! ¡Debió usted mantener los ojos abiertos! ¡Otra vez! ¡No! ¡Debió usted Knowledge! ¡No! ¡No! ¡Pagará por esto! ¡Pagará por esto! ¡No! Gracias. ¡Ah, Vito! ¡Me las pagaron! Cuerpo a tierra Preparado En pie Cuerpo a tierra Preparado En pie El período de instrucción ha terminado Ahora son soldados Soldados del ejército imperial Preparados para luchar por el kaiser Y por la madre patria En la primera línea del frente Se percatarán de la finalidad que entrañaba Todo cuanto aquí han aprendido Todo cuanto sus oficiales les han enseñado Aunque los métodos les hayan parecido a veces excesivamente duros Pero agradecerán a sus excelentes instructores Las lecciones que les han enseñado en este campamento Les han enseñado a ser soldados A ser soldados al servicio de Dios Todopoderoso Del kaiser Y de la madre patria Música 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 ¡Suscríbete! 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 Más que no lo seguimos. Con cuidado. Con cuidado. Bien. Siga. Primero las camillas, luego los que puedan bajar por su propio día. ¡Cumbre! Armas al hombro. ¡Derecha! ¡Ay! ¡Súban al tren! ¡Súban al tren! ¡No fumen! ¡No fumen! Quinta compañía, abajo Aquí, vengan aquí Vamos, a formar, a formar Bien, ya estáis aquí Es costumbre asignar un veterano a cada nuevo pelotón Vosotros sois el nuevo pelotón Y yo el veterano En el periodo de instrucción nos han metido en la cabeza un montón de ideas de lo que es un buen soldado Ahora vamos a procurar olvidar todo eso Iremos a lo práctico Escúchame, muchacho Os enseñaré cosas prácticas Por ejemplo, cómo poneros los pañales en primera línea Y cómo matar franceses No tendréis que esperar mucho para que os bautice Pero antes os daremos algo caliente de comer Os dejaremos dormir un rato y yo os despertaré para vuestra primera patrulla Esta noche Parece que tenemos fuegos artificiales Muchachos, muchachos Los franceses quieren saludaros Así que no os separéis de Kat Y moveos solo cuando yo os lo diga Poneos a cubierto Poneos a cubierto Vamos, rápido, rápido Poneos a cubierto Poneos a cubierto Poneos a cubierto Poneos a cubierto que esto va en serio ¡Mátate a los caballos heridos! ¡No hay que sufren! ¡Mátate a los caballos heridos! ¡Mátalos! ¡Mátate a los caballos heridos! ¡Mátate a los caballos heridos! ¡Mátate a los caballos heridos! ¿Estás loco? ¿Quieres matar a un soldado? ¡Mátate! ¿Por qué? ¿Qué habían hecho ellos? No habían hecho nada. Utilizar a los caballos, no está bien. No está bien utilizar a los caballos. Bien, muchachos, los franceses ya os han dado la bienvenida. Vamos andando, chicos. Arriba, arriba. Vamos, vamos, dame la mano. ¿Estáis todos? ¿Eh? Habla, chicos. Sí, señor. Esto es solo un pequeño anticipo de la realidad. Ya os iréis acostumbrando. ¿Listos? Muy bien. Bueno, estáis empezando a ser soldados, muchachos. No os apartéis de Kat y todo os saldrá bien. Llevamos ya un año en el frente. Ahora ya somos soldados y conocemos bien este lugar. Estamos como en casa. Aquí solo ha muerto Ken Merrick. Pero constantemente tenemos noticias de otros compañeros de clase, muertos, heridos. La verdad es que aquí todo depende del factor suerte. Si una bala se cruza en tu camino, no puedes esquivarla. Yo mismo puedo saltar hechos pedazos dentro de un refugio o sobrevivir diez horas a campo abierto. No, 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 no. Quío, no, 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 no. Quío, no, 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 no. Y los ratos son del barco, que estos ratos se van a sus ruido. Cuando tu ganas de un plato, ellos van a descargar en un trozo para traerse de mera. ¡Haz! ¡Haz! Lo que sea! ¡Gas, gas! ¡Gas, gas! Gas. The most feared, the most obscene weapon of all. We remember the awful sights in the hospital. The gas patients, who, suffocating, cough up their burnt lungs in clots. Better to take your chances in the open rather than stay in the hollows and low places where the vapors settle. ¡Gas, gas! No, no, no. Los nuevos reclutas nos causan más problemas de lo que valen. De cada pelotón llegan a morir de cinco a diez muchachos. Y los matan simplemente porque no tienen la menor experiencia. No saben nada y caen como moscas. ¡No, no! ¡Ida por él! ¡Dame el fusil! ¡Dame el fusil! ¡Date, espera! ¡Un niño! ¡No es más que un niño! ¡No! 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 A la orden. Sin novedad. Bien. Sean bienvenidos. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? ¿Solo días? Ayer estábamos bajo el fuego enemigo. Hoy podemos descansar. Mañana volveremos a ir a las trincheras. Muchachos. Muchachos, venid. Mirad. Vosotros seguid por ahí. Nosotros iremos por aquí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Rodeadlos! ¡Rodeadlos! ¡Ánimo! ¡Ese ya es vuestro! ¡Síguelo! ¡Sigue ese! ¡Sigue ese! ¡Ánimo, muchacho! ¡Cerradme el paso! ¡Seguid! ¡Seguid! ¡Puérmenlo! ¡No les dejéis escapar! ¡Seguid! ¡Seguid! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Rodeadlos! ¡No! Que alguien se coma el hígado. Yo estoy a régimen. Mi mujer le habría puesto hoja de laurel, nuez moscada, pimentón Y os aseguro que el relleno habría sido algo realmente suculento Pero en nuestra situación... Ha sido un festín, yo me siento como un rey Sí, no ha estado mal, no ha estado mal Como yo digo, no es tan mala esta guerra Aún no has contestado a mi pregunta, Ben ¿Qué pregunta? Ahora, ¿qué harás cuando todo esto haya terminado? ¿Qué va a hacer? ¿Emborracharse? Claro que se emborrachará Y luego la vuelta a casa con todo lo que lleva consigo Pero, ¿y qué más? Díselo, no te dé vergüenza No me da vergüenza Va a estudiar teología, quiere ser sacerdote ¿Llevas un año en el frente y todavía sigues pensando así? ¿Sigue estando Dios en el cielo? Nada puede cambiar eso ¿Y tú, vas a volver a tu oficio de zapatero remendón? Y con mis hijos ¿Cuántos tienes? No me lo recuerdes Suerte que soy zapatero Si no me arruinaría comprándoles zapatos Más ataúdes Es un cargamento mayor que de costumbre Eso es que la ofensiva será también mayor Hay que ver lo considerados que son en el cuartel general Hasta nos mandan los hombres para llenarlos Sí Vamos, abajo Todo el mundo abajo Abajo Alinearos Los camiones que sigan ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Dieciséis Los próximos vendrán directos de la cuna ¿Es tuya esta bayoneta? Sí, señor ¿Quién te ha dicho que la lleves? En el campamento de instructores En el campamento, ¿eh? Hijo Si el enemigo llega a cogerte con esto No te matarán Sino que te arrancarán los ojos Y te llenarán las cuencas de serrín Ya nadie utiliza estas cosas Es un mutuo acuerdo por ambas partes No lo sabía ¿Eres nuevo en el frente? Sí, señor No me llames, señor Soy soldado raso Perdón, creí que... No creas nada Escucha Sí, señor Con la pala es mejor Si le golpeas a un hombre por debajo de la barbilla Puedes cortarle la cabeza de un tajo Y sirve también para golpear Porque es pesada Y si golpeas con ella a un hombre entre el cuello y el hombro Justo aquí Puedes partirlo en dos ¡Qué barbaridad! Y es mucho más limpio Si una bayoneta se incrusta en las costillas de un hombre Tienes que hacer mucha fuerza para sacarla Y en ese intervalo de tiempo Date por muerto ¿Comprendes? Bien Decidme ¿Dónde está vuestro jefe de pelotón? El cabo Himmelsdorf Dijo que nos reuniríamos aquí ¿El cabo qué? Himmelsdorf ¿Del campamento de Oldenberg? Sí, señor No puedo creerlo ¡La venganza será terrible! ¿Cómo habrá podido llegar el muy cerdo hasta aquí? No me dirás que se presentó voluntario para primera línea Oh, no Primera línea Oh, no, señor Se metió en un lío Se cebó con un par de reclutas en el barrizal ¿Conoce usted el barrizal? Todos conocemos el barrizal Se excedió Por poco los mata Y no sabía que un hijo del juez local estaba observando Y por eso lo han enviado aquí No era de extrañar que algún día acabara así Tratando como trataba los reclutas ¡Oh, Dios mío! ¡Me muero de impaciencia! Vaya Mirad quién está aquí ¡Aparta! Nos volvemos a encontrar Tú eres Croc, ¿verdad? ¿Me recuerdas, no? Soy el cabo Himmelsdorf Y Muller También está aquí No sé Me acuerdo muy bien de vosotros ¿Ler? ¿Bem? ¿Bomber? ¿Bomber? ¡Bomber! Mi memoria es buena, como veis Ya os dije que lo que yo os enseñara Nunca lo olvidaríais Y veo que todos vosotros seguís vivos Menos Ken Merrick ¿Ken Merrick? No me acuerdo de Ken Merrick Pero vosotros aprendisteis muy bien la lección Y usted tiene que aprender una lección ahora Cuando esté en el frente No se le ocurra volver la espalda ¿Qué os he dicho? Con que este es el gran cabo Himmelsdorf ¿Y tú quién eres? ¡Contesta mi pregunta, soldado! Himmelsdorf Junto a la carretera hay una letrina ¿Por qué no se mete en ella? ¿No te das cuenta de que soy tu superior? ¿Quieres comparecer ante un consejo de guerra? ¡Ponte firmes con los talones juntos! ¡Cuando un superior está hablando contigo! ¡Y eso va por todos! ¡Soldados! ¡Atención! ¡Derecha! ¡Ahí! De frente, variación derecha ¡Archen! ¡Izquierdo! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Poai, Coyos! ¿Vale? ¿Vale? ¡Piñón! ¡Piñón! ¿Vale a matrimonio? ¡Piñón! 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 ¡Uhhh! Todo pasará, muchacho Ya te acostumbrarás Siempre nos bombardean así antes de una fuerte ofensiva Lo hacen para ponernos nerviosos y que no podamos dormir Piensan que así cuando nos ataquen No podremos repender la ofensiva porque estaremos agotados Dos días y dos noches ¿Cuánto tiempo va a durar? No demasiado No demasiado ¿Por qué no parar ya? ¡Oh, Dios mío! ¿A dónde vas? He seguido Volveré No, no, cálmate Pronto habrá acabado todo Anda, siéntate Vamos ¡No, no! ¡Ven aquí! ¡Quiero marcharme! ¡Quiero salir de aquí! ¡Quiero salir de aquí! ¡No! 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 ¡Y tú también! ¡No, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, muerto! ¡Vamos, muerto! Tengo que salir ¡Sienta, me voy a salir! ¡Sienta, chicos! ¡Que no te sientes! ¡Que no te sientes! ¡Vamos! Anda, siéntate y tranquilízate ¡Tranquilizaos todos! Ya lo oyes ¿Oís eso? ¡Atacan! ¡Me duele momento! ¡Vamos, muchachos! ¡Todo el mundo afuera! ¡Coged vuestros fusiles y afuera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, rapido! ¡Vamos! ¡Vamos! No longer do we lie helpless Waiting destruction We can destroy and kill To save ourselves And to be revenged When we see their faces We become wild beasts We turn into thugs And murderers And to God only knows What devils If your own father Came over with them You wouldn't hesitate To fling a bomb into them Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué diablos es esto? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Adelante! ¡Adelante todos! ¡Levanta! ¡Vamos, señor cabo! ¡Dé el ejemplo! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cobarde! ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Cuánto va a durar esto? Días y semanas y meses y años atacar contraatacar y los muertos amontonados invierno verano los días son calurosos y los muertos yacen insepultos las bombas los enterrarán pero cuando el viento sopla hacia nosotros trae el olor de la sangre un olor pegajoso y dulzón el momento todo ¡Gracias! 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 ¡Shh! 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 ¡No! 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 ¡Shh! ¡Aidez! ¡Yo vuz... ¡Yo vuzé! ¡Ajúvarte! ¡Quiero agúvarte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Shh! ¡Vamos! 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 Yo no quería matarte Pero saltaste así de repente ¿Qué podía hacer? Nunca me había encontrado con un enemigo así Cara a cara Vi tu fusil Tu bayoneta Tus granadas Si no fuera por esta situación Podríamos ser hermanos Pero ellos no quieren que nos demos cuenta ¿Verdad? No quieren que lo sepamos Los dos tenemos madre Mi padre Todo igual Miedo a la muerte El mismo Dolor El mismo Todo igual Todo igual Perdóname Sí 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 Yo escribo ¡Gerard Duval! Compositeur I have killed Gerard Duval The printer Yo escribo Stop Fozal No So azo Yeah More Off No Cone Then Honestly ¡Gracias! 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 ¡Se presenta el comandante del batallón, señor! Majestad, tengo el honor de presentaros los respetos del 150 Batallón de Infantería. Majestad, el soldado Bernard. Majestad, el soldado Langer. Majestad, el soldado Langer. Majestad, el cabo Himmelsdorf. ¡Batallón de Infantería! ¡Batallón de Infantería! Y Alemania espera que en el futuro todos vosotros sigáis su ejemplo. En este día, vuestro kaiser os exhorta a ser partícipes de ese espíritu. De esa valentía, de esa obediencia para con Dios y para con vuestra patria. Si así lo hacéis, mis soldados, estoy seguro de que cada uno de vosotros llevará algún día una medalla que os habrá prendido vuestro kaiser. Todos habéis cumplido con la noble tradición de la raza germana. Habéis demostrado al mundo nuestro poder. Habéis batido al enemigo. Y este nos teme. Con la ayuda de Dios, habéis logrado una gloriosa victoria para la madre patria. Tardaremos seis semanas en llegar a la piel. Ni que lo digas. ¿Quieres darme un trozo de ese jabón? ¿Cómo está el agua? Estupenda, meteos. ¡Eh! ¡Mirad eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Joli! 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 ¡Eh! ¡Banjur! ¡Banjur! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Joli! ¡Joli! ¡Que alguien haga algo, que diga algo, lo que sea, pero no las dejéis escapar! ¡Hola, Manfoisel! ¡Hola, Manfoisel! ¡Atante! ¡Sil buple! ¡Diles que no se marchen! ¡Eh! ¡Sí! ¡Mademoisel! ¡Venid hacia este lado! ¡Ebu venéis si a Begnou! ¡Eh! ¡Wi! ¡Wi! ¡Sil buple! ¡Decirles vosotros algo! ¡Tú lo haces muy bien! ¡Parle, Ebu! ¡Mademoisel! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que se van! ¡Venéis si! ¡No os vayáis! ¡Lamur! ¡Sí! ¡Si venís conmigo yo! ¡Soy muy cariñoso! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Venéis si! ¡No os vayáis! ¡No podré resistirlo! ¡Chicas! ¡Froilands! ¡Eh! ¡Pan! ¡Sí! ¡Queréis pan! ¡Pan del bueno! ¡Eh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Niam! 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 ¡Eh! ¡Pan! ¡Venís de aquí! ¿¡Sí! ¿Vos venez ici, ce soir? ¿Vos venez là-bas, notre maison, ce soir? ¿Quieren que vayamos a su casa esta noche? Oui, avec quelque chose a manger, oui. A cambio de comida. Estupendo, si, estupendo. Notre maison, là-bas. D'accord. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. ¡No faltaremos, no faltaremos! Bebe, ya de me. También es mala suerte. También es mala suerte. Nosotros somos cuatro y ellas tres. Mala suerte. Sabéis, creo que no es justo para las chicas. Bebe, ya de me. El buen vino francés escasea. Bebamos por las chicas. Creo que uno de nosotros tendrá que hacer el supremo sacrificio. Bebe más, ya de me. Nosotros llevamos bebido mucho más que tú. Podríamos echarlo a suertes. Ese. Este ha perdido. ¿Ese ha perdido? ¡Gracias! No! ¡Guilos! 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 ¡Scxe! ¡Guilos! ¡Guilos! ¡Guilos!做imos el Sonido, du fromage! ¡Guilos! ¡F alители encontrarles Th了吧 ¡Qu habealthemans D Woolf ¡Já Tabii La que tengo en frente me gusta. Me quedo con ella. La tuya te gusta? Si. Paul? Es como una cena. Sí. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Que se pasa? No, 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 no. Ridiculant, il faut ça. Mon petit soldat. Non, non, ici. Non, 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 non. Non, 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 non. Vingt-cinq ans ? Vraiment, ça m'étonnerait. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelvo enseguida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora, dónde mueren! ¿De qué modo puede llamarse? ¡Es una sala! ¡ mojejil infinite de precio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! llenar. Albertán lo está pasando muy mal. Tiene muchos dolores. Anoche uno de los compañeros de sala despertó con una fuerte hemorragia. Hoy ha pasado el día en estado de semi-inconsciencia. Los médicos vienen a verlo muy a menudo. No quiero que me lleven. No, no. Le llevamos a la sala de vendajes. No quiero ir a la sala de los muertos. Quiero quedarme aquí. Quedarme aquí. No quiero morir. ¿Por qué le han quitado el pijama? No quiero morir. No quiero morir. ¿Por qué le han quitado el pijama? Solo le llevamos a la sala de vendajes. No quiero morir. No quiero morir. No es verdad. Le engañan. Le llevan a la sala de los muertos. No quiero morir. No quiero morir. Estás. Stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Orderly. No. Get the orderly, doctor. Orderly. Orderly. For God's sake, he's trying to kill himself with a fork. No. 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 Why didn't you leave him alone? Estás progresando mucho, Paul. Pronto podrás tirar el bastón. Hermana. Sí. Estoy preocupado por mi amigo. Creo que está experimentando una buena recuperación. Pues a mí me preocupa. Desde que le operaron, sufre una tremenda depresión. Apenas habla, ni siquiera conmigo. Ese tipo de reacción se produce siempre, después de una amputación. Siempre. Ahora deja de preocuparte. Albert lo superará. Ve a darle tu buena noticia. Eso le animará. ¿Albert? ¿Cómo te encuentras? Albert, me dan un permiso de convalecencia de 16 días. Voy a ir a casa. A ti también te enviarán pronto. ¿Quieres que te traiga alguna cosa? Una pistola. ¿Qué? Si quieres traerme algo, tráeme una pistola. ¿Vas a traerme una arma o no? No. No hablas niñez. No. Hablas niñez. Alfred. No. No. Perdón. No. No. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué no nos has avisado de que venías? ¡Mamá! 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 ¿Cómo está mamá? ¡Mamá! 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 Dios mío! ¡Mamá! 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 Perdona que aquello es algo terrible con... Los ataques con gases y todo eso... Habla durías, madre. Habla durías. Fíjate en mí. ¿Estoy bien, verdad? ¿O no? Sí. Por ahora. No acabo de entender por qué te empeñas en quitarte el uniforme. Porque me encuentro más cómodo, padre. Solo por eso. Pero yo... Yo quisiera que todos mis amigos de Maxi te vieran vestido de soldado. Estás muy bien, Old. La guerra te prueba, ¿eh? Bueno, pues supongo que en cierto modo, señor Sar. Toma un cigarro, muchacho. No, gracias. Si tienes edad suficiente para matar francés, ¿esta piel la tienes para fumar? Hans, otra cerveza para nuestro joven guerrero. Qué espíritu reina por allí. Excelente, ¿verdad? Estoy convencido. Lo que hay que hacer es acabar con los franceses de una vez. El enemigo tiene mucha reserva, señor Hollenstein. La guerra puede que sea un poco diferente de lo que la gente cree. Tú estás en ella, Paul, pero solo ves tu pequeño sector. Y no alcanzas a apreciar la situación general. Lo importante a mi entender es atacar a fondo en Flandes. Esto es Francia. Y aquí estamos nosotros. Lo que tenemos que hacer es dar un robeo y atacar por la parte de Bélgica. No hay otra salida. ¿Cómo podemos hacer eso antes de vencerlos en la línea Hindenburg? Lo importante en esta guerra son las fronteras. Estás equivocado, Bómer. Un buen soldado nunca se queda plantado en una frontera como un poste. ¡Avanza! Estoy de acuerdo con Lúcic. Las ofensivas son el punto clave de la guerra moderna. Recordad lo que pasó en 1870. Por favor, Sar. Estamos hablando de una guerra moderna. No de algo que sucedió hace 50 años. ¿Verdad? ¿Verdad? You're lying to me, Bó. I know that you are. I swear to you, he died instantly. You promised me he wouldn't get hurt. Mrs. Kemmerich, I never promised you... Why are you living then when he is dead? Why? What right have you... He... Tell me again... Did you see it? Yes. I was right there next to him. He died at once, and he never suffered. I know that you're trying to comfort me. But don't you see... That it's harder this way than if you told the truth. I want to know that... I want the truth. I have to hear it. Mrs. Kemmerich, I promise you that's exactly how it happened. He died immediately. He felt absolutely nothing at all. His face was quite calm. Do you swear it? Yes. By everything that is sacred to you. By everything that is sacred to me. He died at once. And do you promise never to come back if it is not true? May I never come back if he wasn't killed instantly. No olviden las enseñanzas recibidas cuando estén en el frente y serán mejores soldados. Servirán mejor al Kaiser. Pueden retirarse. No olviden las enseñanzas recibidas. 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 Bomer Toma, toma un cigarrillo No, gracias No hemos adquirido el hábito Eso está bien No es un buen hábito, pero Un hombre debe leer algún vicio No va a ser todo trabajo y nada diversión ¿Verdad? Sí Como todo, Bomer ¿Qué espíritu se respira allí? Sí Excelente, ¿eh? Excelente Ben ha muerto ¿Ben? Yo sé, Ben Nunca creí que llegaría a alistarse Pero lo hizo, claro Sí Que Merit también ha muerto Ya lo sabía Y Crop ha perdido una pierna Osbert Crop Sí De los demás no sé gran cosa Nos separaron, pero Ler está vivo Miller está vivo Y yo estoy vivo Me alegro oír eso Sí Diles Diles que estoy orgulloso De haberles enseñado a ser buenos soldados alemanes Saber que todos Habéis cumplido con vuestro deber Para con la madre patria Ya puedes imaginarte cómo me siento Eráis una buena clase Buenos muchachos Buenos muchachos todos ¿Y la clase de ahora? No, estos no son Como vosotros El derrotismo Ha cundido entre ellos No tienen vuestro espíritu, Bomer No son la juventud de hierro ¿Cómo dicen? Sus héroes de hierro Estos muchachos Quieren jugar Reír Seguir con vida Son solo muchachos Son solo Buenas noches Gracias. Madre, es tarde. Deberías estar durmiendo. Quería estar contigo, hijo. Perdona. Aquí te enfriarás. Vete a dormir. Últimamente no consigo dormir. Hijo, pasas mucho miedo. No. Quisiera decirte que... que tengas mucho cuidado con las mujeres francesas. No son buenas. Madre, donde estamos no hay ninguna mujer. Y ten mucho cuidado en el frente, Paul. Sí, lo tendré. Rezo por ti todos los días. Lo sé, madre. No podrías conseguir otro destino que no fuera tan peligroso. Sí, tal vez podría enchufarme en la cocina. No me sería muy difícil. Entonces, hazlo. Y si los otros te dicen algo... No les haré el menor caso. Y ahora, debes irte a dormir. ¿De acuerdo? Vamos. Madre. Yo vivía en esta habitación. Todas mis cosas están aquí. Todos mis libros. Mis queridos libros. Pero ya no me dicen lo que antes me decían, porque ya no soy el que era cuando vivía en esta habitación. Ahora soy un soldado. Y mi misión no es leer, sino matar. Mi conocimiento de la vida está limitado a la muerte. Y ahora sé que nunca debí haber vuelto. Allí todos los hombres piensan como yo. Nadie se preocupa del significado de la vida porque no tiene ningún sentido. Mis compañeros del frente son la única verdad que conozco. No son mis libros. Mi familia. Mi vida. Dependo de ellos y de nada más. Madre. Es terrible tener que decírtelo. Pero siento necesidad de volver a mi verdadero hogar. No. ¡Vamos abajo! ¡Abajo todos! ¡A formar! ¡A formar en columna de A3! Paul. ¿Has vuelto, muchacho? Sí, he vuelto. Estás loco al haber vuelto. De todos modos me alegro de verte. Y yo de verte a ti, Kat. Cada vez los envían más jóvenes, Paul. Vamos a tener mucho trabajo ocupándonos de ellos. ¡Eh! ¡Vuelven los desertores! ¡Qué hay, muchacho! Dame un abrazo. Bonito permiso, ¿eh? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. ¿Dónde está Miller? ¿Cuándo fue? Hace una semana. ¿Fue rápido? La metraca le alcanzó el estómago. Duró dos horas. ¡Maldita sea! Si dejamos que se acerquen, estamos perdidos. Teniente. ¡Teniente! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Déjalo! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Ler! ¡Vuelve aquí! ¡Dios! 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 ¡A las dawkas! Traemos comida para nuestros camaradas del frente No mucha Todos estamos hambrientos Agotados Sin esperanzas Pero la guerra sigue ¿Por qué no dejan que termine de una vez? Estamos acabados Nosotros pasamos hambre Mientras los franceses comen carne de lata y pan blanco Nuestro pan es serrín Mierda ¿Conoces a alguien que no tenga diarrea o cólicos? La artillería está inservible Los cañones están tan desgastados Que lanzan los proyectiles tan cerca que caen sobre nuestros soldados No nos quedan ya ni caballos Y el enemigo es cada vez más numeroso Y lo tiene todo Montones de cañones De tanques Y los americanos están llegando en masa O sea que Más cañones Más aviones Tropas frescas Sigue, échalo Esto es el fin El fin No hables Después de cuatro años ¡Camillero! ¡Camillero! Esto es el fin No te preocupes No Tienes que preocuparte Parece una herida sin importancia Aguanta todo lo que puedas Antes de que te des cuenta Estarás en una confortable cama En un hospital ¡Camillero! ¿Crees que puedes levantarte? Te ayudaré yo Vamos Vamos Intentaré llevarte a cuestas Arriba ¡Pum! ¡Golos! I'm sorry That's all right, Paul I'm sorry It's all right That's all right It's all right ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es otoño! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal!